¿Cómo se puede detectar o diagnosticar prácticamente el 100% de las cardiopatías congénitas? Y se pueden evaluar algunas otras cardiopatías adquiridas como las valvulopatías reumáticas, la cardiopatía por cardiomiopatía, ya sea restrictiva, hipertrófica o dilatada y por supuesto enfermedades como miocarditis o algunas otras patologías que afectan el músculo del corazón. No es una prueba excelente para la detección de enfermedades periféricas, solamente patologías que se afectan o que alteran el corazón como tal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!